Sí, se procedió a la aprehensión por infracción a la ley de estupefacientes del ciudadano Darío Cuello, a quien se le incautó en su poder parte de una tiza de cocaína, por lo cual él mismo fue puesto a disposición de la Fiscalía, interviniendo en este caso la doctora Patricia Hortel y el juzgado garantía a cargo del doctor Néstor de Aspro. Este joven fue identificado a raíz de un llamado anónimo, dando el aviso a esta dependencia policial de que había cuatro personas de sexo masculino que eran desconocidas en este medio, por lo cual dentro de esos cuatro se encontraba Cuello. Además de Cuello fue conducido a esta dependencia policial el hermano de Darío Cuello, es decir, Mario Cuello, y dos personas también que andaban con ellos. Los cuatro son oriundos de Florencio Varela, teniendo un domicilio en la calle Ibarbia provisorio, el primero es decir, el aprendido. Esta misma persona había entrado la semana pasada, ¿no? El martes, esta semana, fue sorprendido en el barrio La 31 con picadura de marihuana y en esta oportunidad con clorhidrato de cocaína. Las otras tres personas también están alojadas momentáneamente en esta dependencia policial a los efectos de averiguar los antecedentes y de certificar el domicilio, dado que, como recién manifestaron, los cuatro refieren domiciliarse en la localidad de Florencio Varela. También se está abriguando el motivo de la presencia en esta localidad o certificar el lugar donde ellos trabajan y el lugar donde están parando. ¿La cantidad que les trajeron es para consumo personal? Eso va a ser determinado en la investigación. A prima fase podemos decir que es un poco más de lo que es considerado para consumo personal. Gracias. 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 Provincial 5.800.